Antes de irse, el sol matiza Y así la tarde se hace rojiza Yo no imaginé que así mi vida sería Tras un ideal, más no sé cuál Nada quisiera tener Qué gran secreto guarda la vida Que nos anima, que nos motiva Insatisfecho va por el mundo mi ser Que alguien me diga, que el rumbo siga Monotonía hay cada día Una ilusión, pues no quisiera caer Esta disputa Nunca termina Y lo que anhelo Se difumina Más dócil ya no seré Ignoraré a todos Nada me hará volver a cambiar Ni la sonrisa de amor Cuando alguien diga Una verdad que me guíe en esta canción Qué gran secreto guarda la vida esta vez Insatisfecho va por el mundo mi ser Una verdad que me guíe en esta canción Cuando alguien diga Que esta agonía Terminará Tan solo algún día Si eso Me gusto And I Un saludo ï ¡Gracias!